Pa' complacer a un amigo, voy a cantar un corrido El señor Luis Elizondo, de Linares conocido Será un honor para su hijo que su padre oiga el corrido Cuantos corridos se cantan, de hombres que fueron valientes Pero ellos no los oyeron, pues los sorprendió la muerte Nomás los recuerdos quedan para todos sus dolientes Le mataron dos hermanos, en una forma cobarde Y esos recuerdos no hieren y hasta le hierven la sangre Tiene muchos enemigos, pero le sacan la vuelta Porque saben que Fajada trae la 380 Y su 38 escuadra para el que busque la gresca Hoy vive de sus recuerdos y las hazañas que tuvo Recuerda que allá en Morelos un duelo a tiros sostuvo Hiriendo a tres policías y él no sacó ni un rasgullón Amigo de los estrellas, de Villagran, Tamaulipas Del señor Luis Elizondo, estas son sus mañanitas